La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha puesto a la disposición de la ciudadanía la agencia de denuncia digital durante la contingencia sanitaria por COVID-19. La dependencia señaló que durante la contingencia implementó una plataforma ágil, rápida e intuitiva a través de denunciadigital.cdmx.gov.mx, a través de la cual los ciudadanos podrán en unos minutos hacer cualquier tipo de denuncia, generar citas o reportar el extravío de documentos oficiales con la misma validez jurídica que ante el Ministerio Público. La Fiscalía señaló que ya sea a través de un dispositivo móvil o computadora se puede ingresar a la página y una vez que se acepta el anuncio de privacidad se elige el trámite a realizar, para luego iniciar sesión por única vez o por medio de la firma electrónica. Al finalizar el proceso, la dependencia enviará por correo electrónico información a fin de dar seguimiento al caso. ¡Gracias! ¡Gracias!